Estamos realizando en el municipio de Ciudad Delgado actividades antivectoriales, ya tenemos cerca de una semana de estar interviniendo acá en el municipio, esperamos abarcar la mayor cantidad de viviendas posibles, pedirles a la población para que estén atentos al llamado, que los integrantes del Ministerio de Salud vamos a estar llegando para poder realizar estas jornadas de abatización, de fumigación e invitarlos a todos y todas para que puedan realizar la búsqueda y la destrucción de creadores dentro de sus propias viviendas y realizar siempre el lavado de la pila. CC por Antarctica Films Argentina